Bienvenidos sean todos ustedes a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos una entrega muy especial, con motivo ni más ni menos que del día del amor y de la amistad, también conocido como San Valentín. En este video exploraremos algo que no creerás que se preserva en el registro fósil, el acto del amor. Quédate con nosotros. Bueno, antes de que me quieran fusilar por inexactitudes científicas, este post es un post cachondo, como motel de avenida en pleno 14 de febrero. Pues en realidad no veremos amor fósil, ya que como bien dice Rick Sánchez, y esa reacción química no se preserva en los fósiles, al menos no hasta ahora. Lo que sí se preserva es la segunda parte, la que tiene que ver con la copula. De hecho, estos fósiles reciben un nombre técnico muy específico, que es incopula, que en español significa copulando. Y eso es lo que veremos a continuación. Nuestro primer ejemplo es de 1853, seis años antes de que Charles Darwin publicara el origen de las especies. Se trata de un par de chinches procedentes de Croacia llamadas Pseudofana amatoria, que datan de entre hace 12 y medio y 11 y medio millones de años. Y esta ilustración que ves aquí, es lo único que conocemos de este par de amantes del mioceno. Los siguientes en la lista son de Japón. Este par de amantes, o Koibito, fueron descubiertos en la década de los 70 y datan del pliopleistoceno. De hace unos 3 a 2 y medio millones de años. La especie fue llamada Plesia íntima, y se trata de un par de dípteros de la familia Vivionide, conocidos como moscas de marzo. Y ahora con ustedes, un par de langostas de manglar o langostas de lodo, llamadas Talacina anómala, una especie viviente, representada en esta lista con este fósil del holoceno temprano, que tiene una antigüedad de 7000 años antes del presente. Por si no le entiendes a este camasutra de crustáceos, estas langostas están en esta posición. Directo del 2008 y del eoceno a oligoceno de Italia y Rumania, llegan estos caracoles, cuyo comportamiento quedó congelado en el tiempo, al quedar sepultados por sedimentos finos. Este tipo de comportamiento incluso quedó registrado en un molde interno. Para finalizar esta parte de bichos pétreos, les presento a Antocitina perpetua, una especie de chinches similares a cigarras. Este par fue descrito en 2013 y datan del jurásico medio de China. Este es quizá el mejor ejemplo de insectos copulando que haya sido reportado para rocas sedimentarias. Estas parejas que les mencioné son las que estamos seguros corresponden a copula, ya que existen muchos otros reportes de invertebrados que podrían estar o cambiando de sexo o bien solo aglomerándose y no haciendo una orgía masiva. Veamos ahora los ejemplos más evidentes de copula, estos están en ámbar. La razón de que tantos invertebrados sean conocidos copulando dentro del ámbar, es porque antes de que este fuera una cosa similar a un cristal, era una resina fluida. Las gotas de resina cayeron sobre los inadvertidos amantes, preservando su acto sexual para futuros paleoboyeristas. En esta sección dividiremos el ámbar en dos grupos, el grupo 1 será el del ámbar báltico, que data de hace 44 millones de años, lo que corresponde al eoceno. Y el grupo 2 incluirá al ámbar dominicano, cuya edad es controversial, pero se estima que tiene entre 15 y 20 millones de años, lo que corresponde al mioceno. En el grupo 1 encontramos a Glesacarus rhombeus, una especie de ácaro en la que la hembra controlaba la copula. También encontramos insectos conocidos como dípteros, parientes de las moscas y mosquitos. Ejemplos de esto son este par de dípteros de la familia Ceratopogonide, conocidos como Beatillas. Estos miembros de la familia Quironomide, que son muy parecidos a los mosquitos que tenemos en casa, pero de otra familia, en la que también podemos distinguir al macho, pues porta antenas plumosas. Y gracias a eso podemos apreciar esta evidencia de un acto homosexual, pues este par de machos intentaban copular antes de que les cayera resina y los preservara para siempre. Otros ejemplos de dípteros son estos miembros de la familia Ciaride, conocidos actualmente como mosquitos de hongos de alas obscuras. También encontramos mosquitos de la familia Scatopside, conocidos como pequeñas moscas carroñeras negras. Y finalmente, moscas de patas largas, de la familia Dolicopodide. En el grupo 2 tenemos insectos del orden Coleoptera, conocidos como escarabajos, entre los que destacan estas luciérnagas de la familia Lampiride y estos escarabajos ambrosiales de la familia Platipodide, así como chinches de la familia Bélide, donde podemos apreciar al diminuto macho montando a la hembra. Y entre los dípteros encontramos viejos conocidos como estos miembros de las familias Scatopside, Ceratopogonide y Quironomide, así como miembros de la familia Ceridomide, conocidos como moscas de las agallas. En el ámbar dominicano también se conoce este par de avispas de la familia Betilide, que actualmente son parasitoides de algunos insectos, pues ponen sus huevos en ellos o en sus larvas. Para terminar con esta lista de ámbar, encontraremos a estos insectos del orden Strepsiptera, que son parásitos de otros insectos. ¡Auch! Eso tiene que doler. ¿Y el premio al fósil más extravagante de todos se lo lleva? La especie de tortuga Aleukelis crasesculpta, del Leoceno de Mesel, Alemania. Este es el único caso conocido hasta ahora de un vertebrado en el acto de la cópula. Esto se debe a que cuando los vertebrados copulan, están en el acto y les cae resina o sedimento, pueden escapar sin dificultad. Pero entonces, ¿cómo es que estas tortugas quedaron atrapadas en el acto, literalmente? Bueno, la hipótesis más plausible sugiere que murieron copulando y por eso no pudieron escapar. Estos Romeo y Julieta de Leoceno vivían y copulaban en una serie de lagos que estaban conectados a un sistema volcánico que, al activarse, liberaba gases letales. Estos gases se disolvían en el agua del lago y se acumulaban en el fondo, que es donde las tortugas se apareaban. Uno pensaría que, bajo el agua, un reptil estaría a salvo de los gases, pues no respiran agua, sino que emergen para tomar aire. Pero las tortugas son especiales en este sentido, pues llevan a cabo intercambio gaseoso limitado vía cutánea, específicamente con la cloaca, que, en el momento de la cópula, estaba más que expuesta, permitiendo la asimilación más rápida de estos gases letales. Como resultado, tenemos no una pareja shakespeariana, sino varias, dejando evidencia de estas parientes de la tortuga nariz de cerdo en el acto de la cópula. Bueno, eso fue todo en esta ocasión. Espero que este video les haya gustado, si es el caso no olviden regalarnos su paleolike y suscribirse al canal si aún no lo hacen. También pueden activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuevos videos. Esto fue Paleos, la Romántica Historia de la Vida en la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!